Y estamos coronando, oiga, con todo gusto, que retumbe la quinta Ya coronamos, jamás malos vayan a pensar En qué rumbo calo, porque viene mi cumpleaños y quiero enfiestarme un rato Me da pa' arriba, me piso la banda en vivo Y las guitarras echándome una celada, se me antojo irme pa'l sitio Yo soy de carrera, largando cualquiera, me descanca cuando ya traigo la viada Y arriba de un buen caballo, traigan la séptima banda que quiero bailar en mi cuacón ¡Ese es el viejo! ¡Y seguimos con la cuaca! ¡Y nos vamos hasta los distintos bailarán, aguanto y aguanto! No me gusta ser manquera, pero tampoco soy un manquera Por ahí dicen que lo bueno sale caro, gracias a Dios hay manera Ando entre la calentura, eso no hay duda Pero me gusta andar entre el refuego, porque la vida es muy cortita y solo hay una Como la ven mi compadre, dicen que somos artistas porque nos gustó el desmadre Y si andamos de giro, es porque el trabajo requiere andar de abajo y pa' arriba Ya coronamos, chavalos Y seguimos gobernando, oiga